Verde, soy Javier Rodrigo, trabajo en Transductores, que es un proyecto cultural y pedagógico. Intenta generar redes de trabajo local y repensar cómo la pedagogía y el arte actualmente pueden producir otras formas de transformación social a largo plazo. La gente se está fijando mucho en la producción y en condiciones de visibilidad de objetos y de exposiciones y creo que en el futuro lo que se hará es generar muchos más procesos, muchas más redes y incluso se disoldará lo que es la imagen del artista en colectivos o en redes y nodos y ya no se hablará de artistas sino se hablará de productores culturales desde otro punto de vista, incluso de mediadores culturales. El siguiente paso son políticas de crecimiento y de slow activism, es decir, generar menos trabajo, generar mejor la gestión de los tiempos y cómo impactar realmente en la sociedad y hacerlo desde una forma en la que ese impacto sea sostenible y se reduzca la producción, cambiando los presupuestos de la producción que normalmente son del 60 al 80% en actividades y generación de recursos sostenibles e intangibles. Gracias por ver el video.